¿Quiénes serían tus invitados acá top que tú digas, güey, me volé la barda me pasé de lanza, que está esta persona aquí sentada conmigo? Pues, primero que nada, lo local de hecho, Oscar y yo teníamos una lista que no sé si ya se perdió o qué teníamos una lista como invitados top top y ahí estaba el cochulito Montiel que yo creo que sí lo puedo traer porque su hija iba conmigo en en la secundaria creo, y hemos interactuado así, la sigo en Instagram y pues también va a ser un chambón ponerme a investigar acerca de eso porque pues yo ni siquiera presencié lo que presenció el cochulito Montiel en esos tiempos, o sea, yo no viví en el contexto histórico de hecho, eso es algo muy interesante porque aparte que yo no sé nada de Vox, o sea esa brecha generacional es muchas veces el problema no tanto por la diferencia de edad sino porque yo para poder conectar con alguien que es mayor que yo o sea, establecer una conversación interesante tanto para él como para mí tiene que ser un terreno que ambos conozcamos, ¿sabes? entonces cuando esa persona nota esa como que esa conexión de que ajá, tú también entiendes de lo que yo entiendo ahí es cuando se genera el click y está complicado pues porque yo no como te digo, no sé nada de Vox y no sé nada del contexto histórico en el que vivió el cochulito o sea, ¿cómo le voy a decir al cochulito? oye, ¿qué onda? ¿qué pasó aquí? lo que yo he vivido me va a decir yo ya me la llevo en mi casa ¿sabes? yo soy padre de familia ya ni siquiera me fico en esas cosas en cambio si yo le digo oye, ¿te acuerdas cuando tenías esta edad de que estaba esto pasando en el mundo? y iba a decir oh, sí, me acuerdo o sea, sí, yo veía a Soato mi influencer antes era esta persona o sea es ahí donde tienes que buscar como que el camino para poder conectar con el invitado y esa es la tarea más complicada creo yo y pues sí voy a tener que echarme bastante rato aparte que a él sí sí lo voy a encontrar más más jugo porque pues fue una figura pública muy grande en su tiempo o sea, campeón campeón mundial sé que fue en Japón pero sí la neta es una un trabajo muy muy grande sí, la neta es una chamba muy complicada se ve bien pelada la neta de que venir aquí y platicar con alguien de cualquier cosa pero es una tarea muy muy complicada sobre todo el investigar y como que ir rompiendo la tensión porque yo bueno, nosotros este para la gente que no sepa nosotros empezamos a hablar con la gente en cuanto llega aquí no es como que la conozcamos antes me gusta mucho como que esa esencia de el rompehielos que quede grabado no sé si si a ustedes les parece como que un poco extraño porque sé que hay gente que no lo hace así sí que hay gente que dice ah, vamos a conocernos antes y llevan chelas o algo así pero no a mí me gusta el crudo crudo el asunto y pues en la lista estaba él estaba también el travieso Kirino hoy no hay podcast hoy no hay podcast Kirino y creo que estaba Veranova porque creo que es de aquí y ya al último estaba el Misa Sinfonía Misa Sinfonía que ojalá se me cumplan ¿no? sí, ojalá sí pero entonces ¿qué te gusta tío? o sea, dices que tienes que echarle mucha cabeza a investigar bastante de distintos temas pero ¿qué es lo que a ti te llama la atención por ejemplo? mira, es que depende mucho del invitado por ejemplo si yo quiero traer a una persona para hablar de un tema en específico pues obviamente tengo que investigar mucho acerca del tema y viene aquí esa persona a hablar de ese tema en específico y compartimos ideas y yo como que aterrizo más a lo que quiero lograr y él me va diciendo o ella me va diciendo pues los términos más correctos es como pulir básicamente un tema específico pero muchas veces el problema de eso es hacer episodios donde no hay tanto de dónde sacarle a la gente por ejemplo yo conozco gente que es muy interesante pero no tiene nada publicado en sus redes entonces ¿cómo voy a saber yo que esa persona sabe esto sabe lo otro sabe lo otro? y es ahí donde tengo yo poder decidir qué voy a hacer por ejemplo con el ruso pues yo vine a hablar de rap en general o sea, si te fijas yo no le pregunté muchas cosas acerca de lo que él ha logrado como persona porque no vi que haber podido preguntarle en cambio cuando una persona tiene en sus redes distintos tipos de contenido o de que pues todo lo que haga si lo tiene publicado en sus redes yo sé que puedo invitarlo y tener una conversación que no se base en un tema en específico sino que englobe distintos temas por ejemplo con Cristina que aparte literalmente casi ni hablamos de lo que ella hizo sino de lo que o sea, de lo que ella hizo en cuestiones de su carrera pues hablamos de cosas bastante variadas y se me hace un poco más interesante porque así sientes que la conversación está fluyendo o sea, no está rodeada sobre un tema y pues también siento que es una manera más fácil yo de ir dominando distintos temas en vez de irme a atascar cinco horas en una hamburguesa acerca de un tema específico para terminar todo asqueado a vomitarlo ¿sabes? no, realmente de los podcasts al momento de estar hablándolos no es como que me quede mucho aprendo más como te digo a la hora de editar